Hola, soy Marcela Morelo y esto es Unísono, un programa federal que recorre toda la Argentina para llevarte la música a tu casa. Este sábado 1 de agosto a las 21 horas, los grupos y solistas independientes que compartirán su música son Provincia de Santiago del Estero, Andrea Bustamante Ciudad de Buenos Aires, Ruli Provincia de Catamarca, Aldo Luna Provincia de Buenos Aires, Desentradas Provincia de La Rioja, Joyo González Provincia de Santa Fe, Proyecto Mate Unísono, el programa federal de música independiente del Inamu Unísono entre Inamu y TV Pública, este programón imperdible que recorre toda la Argentina Este sábado 21 horas, por Televisión Pública ¡No te lo pierdas!